Vamos a presentar a él, que ya está sentado en el gran sillón de este estudio de Deporte B. Placa, señor director, que ya tenemos a nuestro gran invitado. Un poco de Fiorito y un poco de Lugano. Su corazón se divide entre Huracán y Racing. Prefiere las motos a los autos. Le gustan mucho las mandarinas. Dice que el fútbol es un divertimento con responsabilidad. Ahora, compartimos esta noche con el gran Claudio, el turco García. ¡Bravo, bravo, bravo, Claudio! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Acá recibimos con el dale campeón porque somos todos campeones. Con el razón dijiste, hoy una noche espectacular, justo conmigo. No, claro, sábado, no una noche. ¡Qué noche, qué sábado! Gracias por venir, turco. Gracias a ustedes. No, de verdad, siempre verte es una alegría enorme. Sí, señor. No solo porque lo que representás vos dentro del fútbol, sino porque además sos un gran tipo y muy querido dentro del mundo del fútbol. Así que te agradecemos y engalanas el programa de esta noche. Muchas gracias. Bueno, turco, vos sabés que nosotros siempre arrancamos este programa como yendo hacia atrás, ¿no? En la línea de tiempo. Y mientras... ¿Qué pasa que me dicen que está el astrólogo? Ah, 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 ah sin banqueta entro y salgo tengo el ida y vuelta de cajón tenemos la carta del turco que este jueves cumplió años, el 24 así que estamos de cumpleaños soy virginiano odio la mentira pero enviento por necesidad o tardo en decir la verdad no es espectacular no tiene todo solucionado de eso se ve en su carta natal que es virginiano con luna en libra y ascendente en tauro ya vamos a estar hablando de eso intenso, excéntrico también ponés el Luke Rod Stewart que tenía en algún momento debe ser mucho más cariñoso de lo que demuestra en público también ahí tenemos justo la carta de lo que después vamos a para que sepa la gente lo otro lo podés saber por ahí porque saben como soy pero lo de cariñoso es verdad yo parezco medio así pero soy cariñoso si se puede ver ¿se dice así o lo dije más? no, perfecto pero me hiciste ritmo de su imagen de la imagen de yo claro, el obro verde muy bueno bien y juguetón también no quiero hablar de vuelta de juguetón no, no, no en qué sentido juguetón porque hay muchas muchas formas de juguetón ya estuvimos acá ya estuvimos acá con Jonás Gutiérrez Jonás no me atiende más el teléfono de ese día que no hablé nunca más con Jonás Gutiérrez y una vez me dejó dormir en la casa de él en Inglaterra por favor el turco nuestro invitado no le diga juguetón ¿te molesta que te digan juguetón? no, por favor decime lo que quieras Venus en Leo así debe ser alguien que debe ser muy divertido fuerza física también se ve en ese ascendente en tauro acá se lo ve al turco realmente un toro bueno, si querés después profundizamos un poquito más sí, por favor porque acá se ve que estás haciendo bien los deberes porque Canessa dijo metelo ya a Hernán Villar ¿podés entrar a la banqueta? así ya a ver, hay banqueta quedate por si lo del toro lo del toro por la fuerza dijiste no, porque invitan muchas clases de toros no, no por la fuerza por la fuerza inclusive eso da como cierta ventaja vos que has estado en shows gastronómicos en cocina además da como cierta facilidad para la cocina por ahí lo descubriste más tarde digamos ¿no? sí, lo descubrí más tarde pero sí todo lo que tiene que ver con los placeres y sobre todo los sensitivos van con ese ascendente en tauro que después vamos a estar hablando que esté bien este año ya aprovechando que cumpliste años hace poquito es 60 ya cambió la década cambio de década viste que 50, 51, 52, 53 todo lo mismo 60 ya te cambia la década es un bombazo ya me quedé un cuarto de tanque en Asta no la mejor década la mejor década pero pará cada rayita son 20 años ya te viene con la reserva ya gasté tres cuartos no la reserva después de los 80 no hablabas de comida y lo voy a concatenar con esto que yo arranqué diciendo que comenzamos esta nota siempre yéndonos para atrás y tiene que ver con la comida porque viste que en las comidas están los grandes recuerdos por lo menos cuando vos lo hablás con los amigos y todo y yo quiero saber qué comía el Turco García cuando era chiquito cuál era la comida esa que a vos te volvía loco la que comía o la que me volvía loco y las dos porque me volvía loco y no podía comer por ahí pero a ver qué era loco no a mí me volvía loco las milanesas y no podías comer y comíamos cuando cobraba mi viejo el medio guinaldo claro no había un mango bueno ahora menos como estar a carne menos pero ahora no estaría comiendo pero sí siempre comíamos mucho guiso yo la cargaba a mi vieja porque le digo parece el obuque de Malvinas viste porque tenía me hacía los los fideos los fideos pero ponía cuatro o cinco esos viste los moñitos los moños quedaban así re gordos y bueno y puro caldo claro la noche todo el día al baño y escucha y tu viejo ¿qué hacía en ese mi viejo era trabajar en la municipalidad venía venía a buscarme con el rastrojero verde porque cuando yo me inicié en Huracán yo vivía después me fui a vivir al lugar y enfrente donde hoy están las pistas de manejo y están el carnet estaban las canchas de Huracán entrenaban ahí entonces le dije un día a mi amigo Fabián ¿por qué no vamos a ir? le digo que hay pelota y arco con redes nosotros jugábamos una pelota cualquiera y poníamos piedra o los pullovers cualquier cosa de arco y fuimos y quedamos qué loco y bueno y no fui no fui porque no me gustaba la responsabilidad para nada no fui más me dicen mañana tienes que venir vení con tu papá si firmás y no fui ¿cuántos años tenía Turco? doce entonces agarré y bueno estábamos comiendo a la noche con mi viejo ahí en Urbano y tocan el timbre viste a la noche y me dice mi viejo están preguntando tres señores por vos saúl y corbata los tipos me dice qué carada que mandaste y yo miré así y le digo no, no no sé no hice nada le digo y bueno y eran la gente huracán que venían a hablar para ver si podía ir todo y bueno y como yo era medio vago en ese entonces mi papá se iba a las 5 de la mañana a laburar venía a buscarme unos rastrojeros me dejaba adentro ya que me vio al técnico para que no me vaya de entrenamiento y después ya me empezó a gustar después de una semana que me empezó a llevar y ahí bueno ahí gracias a Dios quedé empecé a jugar y no sé viste con el diario del lunes uno dice no sé si podía haber sido así o no yo tuve la suerte de butá casi a los 6 años en primera yo hice poca inferiores hice novena octava en séptima jugué 3 partidos nada más porque le pegué con un bidón a un árbitro en la plata y me dieron 10 fechas y cuando jugábamos con estudiantes y gimnasia con un bidón en la plata eran todas gente grande ellos y nos hacían viste en lo físico nos mataban no es como ahora están todos parejitos y estaba re caliente y nos cargaban en la estancia chica viste alrededor nos tocaban bocina y me dieron al gol y le di con un bidón y me dieron 10 fechas vuelvo juego 2 partidos más en séptima de ahí voy a reserva juego 2 partidos en reserva el primero con River y el canche de River por eso tuve tuve suerte también juego con River estaba Ducini miento voy a jugamos con Nuno en Rosario el técnico me dice si andás bien acá vas a jugar con River en reserva jugar con River en esa época antes estaba era Gallego o Merlo en la reserva Alonso o Sabela no y además en ese momento la reserva se iba a ver la gente iba a ver a la reserva era pasar todo el día prácticamente en el club todo el día y bueno y jugué en Coñún con River me tocó jugar un día a las 7 de la tarde antes del partido principal y tuve la suerte de hacer dos goles salimos 3 a 3 estaba Ducini y me citaron para la selección la preselección que iba a ir a Australia y y cuando vuelvo de la selección me dice el técnico yo pasaba por abajo de la tribuna y me llama el técnico José Vigo y me dice vengan a entrenar con la con la primera y alguno de reserva y bueno anduve bien y y al otro al otro partido que le tocaba agarrar y jugar con Boca me convoca y me dice Vigo nene me parece va a jugar de titular y en esa época estaba Hoxman Brindisi Abayay Babington la Rosa ya se había ido se había ido a independiente y yo con eso con todos con la Rosa con toda la delantera campeona me saqué una foto en la falda de ellos en el 73 y terminé jugando con ellos no jugué titular porque Abayay medio que se enojó viste entonces el tipo dice bueno en el segundo tiempo entras estaba en el banco y iba perdido 1 a 0 estaba así y digo estoy viejo y vas por ahí no me ponen lo reputeaba cuando me dijo nene caliente le habrá pasado a todo en la vida en algunas cosas no podía reaccionar no podía levantar y me empezó a faltar el aire me agarró un agua y digo la puta madre todo lo que hice le quiero comprar la casa a mi viejo soy un cagón y arranqué el loco José me dejó fumando en el vestuario dale nene dale cagón me decía soy una puta madre y bueno entro cuando subo al túnel era de chapa viste se corría y me agarro me hago un tajo de acá a acá no profundo pero me sangré y me puse la remera así y le di ya íbamos 3 a 0 y faltando un minuto la colgó la gati me colgué arriba del alambrado todo gol y yo lo de huracán me miraba pero para mí era algo lo juntaban las figuritas lo que iba a hacer el gol y ahí arranqué que maravilla por ahí eso lo que quería decir no lo hice de re largo pero lo que quería decir que por ahí si no se me daba tan rápido por ahí me aburría no sé qué podía pasar bueno viste cómo es la vida se encarga al final que me preguntaste no te contesté un carajo de otro lado dijiste la comida arranqué del guiso me fui al contrario claro es espectacular porque vos fijate lo que te disparó esa pregunta o sea la comida te disparó esto sí tenía un hambre éramos 3 hermanos pero bueno con mi hambre perdón y ya nos metemos con la picadita pero hambre a un punto que no tenían para morfar de verdad no es que no teníamos porque mi viejo el tema ese de rastrojero el hijo de puta iba con el carnet me decía me parece que tiene una cucaracha y todo y arrancaba había hambre carne entonces le mandaba un corrupto iba a la carne pero que hacía controles y claro hacía controles rastrojero estaba limpio se ve que la llevaba y la ponía en la pared tenía una cucaracha amastrada salía ahora un corrupto una basura vamos cachita entonces nos faltaba la comida bueno espectacular bueno ya que hablamos de comida vamos a meternos con la picadita pero perdona igual comía bien a veces porque estaba la quema te acuerdas si si bueno uno se acuerda lo que tiene que pasar a la humedad y nosotros nos agarramos trompadas porque siempre teníamos viste venía el camión por ahí de jamón crudo con la comida el otro la verdura el otro la fruta entonces era como los trapitos viste va a ver quien copaba la parada el mejor camión y a las 4 de la mañana cuando tiraban el remolque ese era el track el boquete y ahí agarrábamos poner una pata de jamón crudo tenía 2 o 3 gusanos y la tiraban ahora la tiran la cortan nosotros la cortábamos ahí comíamos jamón crudo como estábamos comíamos mejor en la quema que en mi casa claro madre de dios tremendas historias te decía acerca de la picada porque nosotros estamos descubriendo este costado fantástico de Osvaldo Principi que se está destacando en el arte culinario vos ya sos una persona besada que ha demostrado todo lo que sabe espera no pensé hablar difícil las besadas no sé qué carajo es hablame normal pero es bueno es bueno es buena no me sabe que es buena no por ahí me decís cualquier gilada viste hablame en castellano pero Osvaldo Principi homenajea a nuestros queridos invitados con comida mejor que sea buena esta noche Osvaldo para el turco y cuanta presión con este turco García exitoso en los programas de cocina primero la especialidad de la casa que destacó Ricardo Bocchini de una manera increíble es verdad la sed estuvo a punto de repetir limonada limonada la clásica limonada pero con soda en este caso mire mire que limón turco sin semillas mire mire este llanto el llanto del marcador de punta va alguna semilla va alguna semilla me parece que se queda por una semillita limonada limonada sin semilla no es limonada totalmente voy a proceder se si como siempre si poneamos con estilo mire que espuma y no lo logró piedrita de hielo una on the rocks on the rocks está fresquito limonada on the rocks le pongo dos la vieja frase dice más vale que sobre y no que falte y no que falte le llevo me está pegando claro claro el hincha de racing distingue distingue al hincha lo primero que no sé que el comentario si le dije no te hacía frío en el estudio si y vos dijiste yo soy independiente no 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 fue así el diálogo no fue así el diálogo no fue así el diálogo no mirá lo que es perdón me voy a sacar esto para que esto es abundante mira saquemos la soda esta es la picada del guino leverbush leverbush y mire lo que es esto el pepino agridulce pero hay una historia de los guines y el pepino caramba que le voy a contar Claudio y está ligada perdón lo otro es leverbush leverbush mire lo que es esto Claudio vaya picando vaya picando hay una historia Racing 1961 parece que fue ayer Claudio que le parece como está bueno además los palillos no no me cuido las harinas los palillos son de Petiribí Paraguay un gran gasto de producción observe esa foto buena foto pertenece a la desaparecida revista Racing que se agotaba los miércoles por la noche mire los guines quienes son Corbata Corbata y Belén ya no están con nosotros y este es un tributo hacia ellos día del win con Claudio García win win dribbling desborde centro y diagonal quien era el técnico de este Racing Pizzuti no Pizzuti es el 8 Saúl Fortunato Hongaro Saúl Fortunato Hongaro que no está con nosotros y a quien le tributamos si señor Racing 1961 Pizzuti el 8 Pizzuti el 8 que será el técnico del equipo de José se reúnen en el desaparecido bar El Murmullo de Avellaneda Saúl Fortunato Hongaro lo llama Corbata y lo llama el negro Belén siga picando y siga escuchando esto salió en la revista Racing no está mal la revista Racing lamentablemente los ejemplares de la revista Racing se perdieron en el incendio del editorial Belgrano y no lo podemos comprobar pero lo que le digo es posta lo llama Saúl Fortunato Hongaro a los dos güines a Corbata y a Belén güines como el turco García y le dice muchachos hoy hay que ganarle a San Lorenzo y confío en ustedes ¿saben por qué? porque la vida de los güines es como el pepino es agridulce la gente los ama y la gente a veces mueve el alambre y los agrede pero hoy ustedes van a mostrar del güin el lado dulce del pepino por eso los preparé para ustedes de Saúl Fortunato Hongaro en el Racing del 61 a Corbata y Belén incomprobable pero bueno lo celebramos igual muy comprobable en este estrado no tengo confiabilidad no hay nada foto el técnico ya no está ahí nadie está nadie está nadie está mire Federico Sachi el ídolo de Guillermo Franchella Franchella nunca pudo conocer a Sachi y un día en la sociedad rural lo cruzo a Federico imponente el segundo marcador central y le digo Sachi Franchella es su ídolo y un día le transmití a Guillermo ese mensaje Franchella que ya tenía 4 años no todavía no había dicho no había nacido Franchella adolescente ¿cuándo hiciste 61? adolescente dos años tenía yo claro Franchella es mayorcito bueno yo no había nacido no vos sos en 63 63 no había nacido claro yo me tengo con la matemática dos años antes repetí Cardillo por eso ¿podemos salir de acá? vamos a la picadita vamos a la picadita pero vamos señoras señores se huele loco 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 ¿qué apetece García? rico ¿eh? bien ¿eh? muy rico ahí está está como con vida ¿ves? muy bien el turco el avioncito en el jardín el avioncito el jardín me enseñará lo que hay que compartir haga el avioncito ¿qué tenés miedo? abre la boquita haga el avioncito pero ponela en otro sentido ¿cómo querés que la ponga? ¿cómo querés que la ponga? sí, pará sí, sí ahí está con estilo muy bien qué caballero qué caballero no, gracias te agradezco gracias por todo qué caballero era juguetón sí, sí está bueno está bueno bueno, vamos con la picadita esto es como un ping-pong turco vamos y venimos ¿rock o cumbia para vos? rock nacional sí, el que quieras rock nacional ¿qué banda en particular? soda estéreo ah, mirá ¿tuviste la posibilidad de conocerlos de ir a verlos y todo? sí, todo qué bueno ¿a Gustavo lo conociste? a Gustavo y Charracin aparte wow sí, y aparte mi suera cuando él tuvo el problema que estaba en coma en la Sagrada Familia estuve mirá vos estuve ahí también y en otro momento también compartieron comidas o algo, charlaron sí y también del baterista de Alberti de Alberti y de Charriver mirá vos qué lindo, ¿no? porque fuera de broma fue para muchos la banda más importante de la historia argentina yo, más o menos toda mi adolescencia con soda claro soda, virus vino un poquito antes, ¿no? y bueno y los redondos los redondos, sí hasta el día de hoy se escuchan los redondos también, ¿no? todo el tiempo una maravilla clásico pasamos a la siguiente ¿son buenas las mentiras piadosas? ¿a qué le llamás mentiras piadosas? lo que vos consideres porque si uno si uno miente por salvar un matrimonio o a un hijo o algo importante por ahí lo banco no me gustan las mentiras boludas ¿viste? mentir por mentir me parece es feo mentira ahora en serio es feo mentir pero hay mentiras que por ahí puede salvar algún familiar o algo bueno o lo cuidás lo cuidás para que no sepa algo sí está claro vamos con la siguiente ¿preferirías viajar al pasado o al futuro? al futuro mirar para atrás y no querer progresar pero hay que mirar por el espejito retrovisor miramos y en ese espejito retrovisor ¿qué ves? y lo que pasé yo ponele con el tema de la edición yo ya está para estar enterrado 100 metros bajo tierra pero siempre hay que mirar por el espejito para no cometer los errores pero si miro para atrás y digo vi que yo perdí esto y lo otro no avanzás ¿y en el futuro que ves? ¿ves un buen futuro? sí en el futuro bueno hoy que estoy bien me veo ya con mis hijos grandes disfrutando a mis nietos que por ahí en algunos momentos a mi hijo no lo pude disfrutar 100% y bueno hoy lo disfruto con mis nietos pero si me quedo con eso que uy podía haber hecho esto ya no avanzaste entonces no no miro para atrás pero sí el futuro es ese ¿no? de llegar a a lo que Dios diga yo siempre digo viste mucho y dice uy quiero vivir 100 años yo quiero vivir bien bien después lo que Dios diga pero bien sin sin depender de nadie sin sufriendo ¿para qué? ¿para qué vas a vivir 3 años más 10 años más sufriendo? viví los bien hasta donde te de y ya está pienso yo ¿no? clarísimo turco ¿a qué famoso te pareces? ahora sabes porque me están comparando ¿con quién? con el brujo ese que canta ¿cómo es? ¿con cuál? el brujo como le dicen el brujo que canta dale che denme una mano que canta el brujo que canta uno que canta cumbia yo me quedé con Roda Estíguard no bueno con Roda Estíguard pero ahora el brujo ese quién el brujo ese quién no lo conocés no lo conozco ¿pero conocen Santa Fe? no bueno busquen una foto va a ser igual el brujo ese quién el brujo ese quién el brujo ese quién perfecto busquen 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 están buscando mientras tanto te pregunto qué súper poder te gustaría tener ¿lo tenés? sí a ver parecido es como el chiste ese tiene un aire un aire acondicionado a ver sí sí ¿a dónde? el pelo pues pero vos estás mejor ¿y qué te parece? gracias mi amor te voy a hacer del racing lindo tiroteo lindo tiroteo cuidado no no es otro bueno así me a ver si nos mostramos a cámara porque si no están bajando afuera de la gente buscá un par de brujos claro hay que buscar un par acá a la 3 o a la 2 acá ahí así mirá el brujo hay un aire hay un aire saco rojo y me corto el pelo no rojo no me pongo ni el pelo no no ni para una joda yo busqué la foto indicada por eso sí el peor busqué mirá la pantalla mirá el brujo ese quién mirá el brujo che ahí hay un hay un paréntesis pero cuando sea un poquito más grande 5 o 6 años sí fue tan barro turco Claudio que ha sido tan polifuncional en todo harías un duro un dúo perdón un dúo con el brujo Ezequiel me imagino el brujo Ezequiel y Claudio García hoy el elefante de Plaza de Once te animarías a ser un dúo de bailanta y vas a bailar ahí y me andaste también ¿a dónde no? te animas al cheque de la luna harías un dúo con el brujo Ezequiel y sí pero yo hago mímica mímica creativa ¿cómo le dicen ahora? sí, claro, ¿qué? no, no te voy a cantar a vos segunda voz ¿cómo se dice eso? que hace mímica en mi época de la mímica es play voy a cantar mirá la voz que tengo parezco el Coco Basile es la voz que tengo vamos con la siguiente ¿qué superpoder te gustaría tener? invisible la cara la cara ¿no viste la carita que me metió? me transformó la cara invisible no dijo nadie es hermoso es hermoso boludo me dice es hermoso no le preguntes ¿qué tal la limonada? en el primer lugar alquilía no se lo preguntes ¿qué tal la limonada? pero pará es hermosa como la tomaba ese que decís vos que no sé cómo se llama ¿Gocini? no bueno Gocini lo tomó bien el día que vino ¿cómo va la limonada? en ascenso los glóbulos rojos van a dar la mierda bueno vamos con la siguiente pero está buena invisible ¿ustedes son invisibles? pará ¿dónde vas? te dieron el superpoder pingui ¿a dónde vas? primer lugar ¿a dónde vas? a tu casa te estoy matando te tiroteo te hace la viva sí claro pero pará acá tenés que cuando se hace te vas a hacer parada ¿y jugás este partido? bueno mirá que tengo un perro te mea te levanta la pata te hace no me gustaría para ver a ver cómo es la gente viste que por ahí te abraza o te caretea entonces a ver si es real todo eso no para ahí a ver si ves a alguien desnudo esto no sí para ver cómo es la gente realmente que está con vos que dicen y después sale y dice hola mi amor ¿cómo andás? para eso mirá vos vos pensaste mal este pensó mal el astrólogo ¿dónde está? ¿dónde está viajando? ¿dónde está viajando? ¿dónde está viajando? ¿se fue? sí el turco hizo el barrilete y se fue el tipo está muy atento el turco a todo a todo no pero cuando dices invisible hiciste como buscaste una complicidad en el conductor de Roma que yo digo algo se te prendió ahí no 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 para nada es para para ver viste para ver cómo es la gente realmente viste que a veces no va a terminar nos ha terminado de conocer vamos con la siguiente porque esto hay que ir al palo para un asado sábado a la noche o domingo al mediodía y los dos son lindos pero en familia domingo al mediodía con amigos sábado a la noche está bien está bien buena la descripción está muy bien ¿cómo se llama el grupo de whatsapp con tus amigos? no sé si tenés tenés este grupo de whatsapp con tus amigos sí tengo un montón ¿sí? me lo digo a ver tenés algunos a ver tengo que buscar no me acuerdo tenés varios o sea varios grupos no 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 pero tengo uno que ponele acá está tengo amigos de la vida los de siempre ponele ¿ves? ñoquis del club esos son los que no laburan es hermoso decime para decime los nombres de quien está ñoquis del club y Carlito Iglesia no me quemé no me quemé Carlito Iglesia a él no le dicen ñoquis le dicen queso rallado porque está arriba del ñoquis es peor que un ñoquis y después el de Saint Thomas también el grupo jugamos al fútbol hay un par hay bastante hay un grupo tengo más grupos que los representantes escuchá ¿alguna vez tuviste una experiencia sobrenatural? sí en Lugano se me apareció la virgen de amnesia milagrosa soy re de votos es 27 de noviembre la fecha sí yo mis hijos están bautizados ahí mis nietos la tengo acá tatuada es muy milagrosa pero perdón ¿cómo fue? iba caminando en Lugano ¿qué edad tenías vos? 14 en Lugano después hicieron otros edificios que son más nuevos entre medio de las torres viejas ¿no? en uno y dos y había montaña yo para ir a ver un amigo en vez de ir por el por donde tenía que ir iba por el campo para ser más rápido muchos no iban porque tenías miedo el choreo y eso pero bueno yo no tenía nada para que me roguen así que y cuando hago una montañita la hago así veo una una cosa iluminada y con los brazos así como la la medalla milagrosa la imagen y cuando me quise acercar después y siempre me pasa que la veo porque cuando fui a Francia la vierde la furbé que es la medalla milagrosa también hay 10.000 en Francia claro en el río en el zone no sé el río ese que hay un montón de iglesias y yo miré para arriba así la montaña lejos y digo voy a ir a esa y era la virgen de la mancha milagrosa no que barro estás reconectado muy y el mismo que este el 11 ves el número el 11 y siempre por el que miro la hora de 10 veces que miro 10 y 11 11 y cuarto la mayoría de las veces o una patente de un auto viste no es que estás mirando hice así miré hay tu una teoría con el 11 el 11 es un número es como un portal no? si si y el 11 es el 11 cuando yo también dejé de consumir mirá vos ahora no nos vamos a meter ahí si te parece pero concateno la siguiente porque tiene que ver con los ovnis para vos ¿existen los ovnis? si ¿viste alguna vez alguno? no ni cuando estaba Malveón no viste cuando está Malveón pero vos crees que sí vos crees que sí que existe y que están cerca nuestro están acá por ejemplo varios marcianos acá por favor ahí la veo me parece que Jimena si bueno no pero si ahora eso que filma ni eso que va a hacer si no usted cree bueno ahora se puede truchar mucho también yo no entiendo nada viste de redes pero bueno pero antes cuando no estaban los celulares ¿te acuerdas? también también se veía pero no sabes pero para mí ahora está medio blanqueado por la NASA existe para mí para mí hiciste otra vida y una anterior yo antes a mí ponerle no me gusta prefiero que me des una trompada antes que me tires así del pelo me vuelvo loco algo pasó ahí no hace falta pero te queda bien porque no son ni narigón ni orejo te queda lindo un amigo en Fiorito que era pelado le pegaron un tiro en la oreja y le pusimos tetera porque viste no pocillo pocillo te viste lo agarrás pocillo una oreja sola tranca tranca la anécdota para cerrar ahora si nos ponemos profundos para el truco García ¿qué es el amor? el amor para mí es todo el amor de lo que pasa es que hay distintos amores el amor de tus hijos el de tu mujer el de tus amigos ¿no? si yo me quedo con el amor de todo ¿no? el amor es cuando uno está mal es estar con esa persona aconsejarlo bien no decirle lo que quiere escuchar el otro porque a veces vos estás mal y querés escuchar no, no tenés nada y decirle la verdad eso es la sinceridad y el amor para mí ¿no? aparte el amor y la risa es lo que te da vida para mí reírte es lindo también yo me río mucho siempre vos sabés que para nosotros el amor es esto lo queremos compartir con vos ¿eh? muchas gracias qué lindo qué lindo ¿no? me falta alguno ahí uno, dos, tres, cuatro linda banda ¿eh? ¿qué me falta ahí? ¿cuántos hijos? yo tengo pará, me falta un hijo tus hijos y tus nietos sí, me falta uno Rafa y mis nietos son siete pero bueno no pudieron venir porque están en Venado ellos pero de hermosas fotos sí está buena un poco lo que decías antes ¿no? ahora tus nietos te deben o sea los deben malcriar de una manera ¿no? cuando los ve te sacan hasta los que no tenés hay cinco en Venado en Venado Torto hay cinco y después tengo uno en Rosario a Basti y tengo a Eva acá en Monzaire que también es el que más la veo pero esa foto sí está buena eso hace ahora seis, siete años de esa foto porque mirá a Yamil Yamil está chiquito de cara está buena muchas gracias no, por favor eso es el amor la familia exacto sí que es un poco lo que decías vos ¿no? para nosotros también es lo mismo pero mirá que yo también pienso en el amor de mis amistades ¿no? yo siempre digo por ahí medio contradictorio o a alguno le puede caer mal yo digo que uno yo no tengo muchos amigos pero los amigos los elegís y la familia viene con uno a veces vos te llevas mejor con un amigo que con un familiar ¿no? pero bueno igual la familia siempre es todo escuchá recién hablaba de tus hijos bueno y de Yamil que además es un tatuaje muy particular ¿no? de tu cara tenemos esa imagen a ver si ahora estamos compartiendo qué loco ¿no? ahí parezco el brujo que se quiere lo cargaban ahí sí parezco el brujo que se quiere mirá ahí sí fue un adelantado Yamil pero es muy loco que no sé no tengo muchos casos o por lo menos no conozco muchos casos de un hijo que se haya tatuado la cara del padre de la madre qué sé yo se puso la cara mía y la cara de la madre bueno Romagnoli Romagnoli tenía el pecho tatuado la mamá y el papá pero qué es que que tu hijo se tatúe tu cara qué significa el día que te dijo me voy a tatuar tu cara tengo a él y a Dani mi hijo el más grande en el que sigue se tatúa acá en el pecho también se tatúa en mi cara pero la verdad que es un orgullo qué lindo llevarlo para siempre porque un tatuaje viste que ahora te lo podés te podés poner otro encima pero yo creo que los tatuajes en mi caso siempre te lo haces por un significado por algo por un tatuaje la mayoría por ahí le gusta una rosa o algo pero yo todos los tatuajes que tengo tiene un significado y cuáles son los significados hay alguno y este poner es el tercer ojo ¿no? está grave y le agregué el once que es cuando yo dejé de consumir ¿el once de qué año turco? del 2008 o sea el once de febrero del 2008 después tengo una pelota de vieja viste la de antes te agarraba te agarraba como sin celebrar con esta pelota con la cabecilla costura por el fútbol bueno tengo un montón esto es un águila que siempre tiene que estar atento la medalla milagrosa o sea todo tiene un significado para vos después tengo el de el de mi señora viste que bien puyera este este de Mariela que bueno con las cadenas de bandera y cada vez me tuviera un tatuaje pero así me tuviera un tatuaje todo completo pero bueno pero que me bancó un montón de cosas y en el peor momento estuvo voy a cumplir ahora en noviembre en octubre justo el primer beso la apreté ahí en la medalla milagrosa ¿en serio? si si la llevé con la camioneta viste y la llevé después se casó con el diablo pobre pero la llevé en la medalla milagrosa y la comecí ahí le di un beso y bueno y ahí arrancamos y va a ser ahora 25 años cumple la de plata wow que bárbaro y ella fue muy importante para vos en tu peor momento si 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 me ayudó un montón fue una mujer que me iba a buscar a las villas me sacaba de los pelos se metía en cualquier lado y bueno siempre tiene que querer uno ¿no? si si porque si vos no querés pero bueno me ayudó un montón después me ayudó a que yo me empecé a ver cada vez mejor y viste que que podía compartir cosas con con mis amigos yo no reñigo viste que muchos cuando vos consumís y después estás bien decís este no me dio bola este en sí yo fríamente pienso las cosas yo no es que no me dieron bola es que yo me alejaba yo estaba lo mío era solo pero si estaba con nadie tenía que ser uno que consumía porque si me tocaba esta comodidad digo este es un boludo no consume y mentira el boludo era yo que consumía entonces te alejaba y yo eso lo sé lo supe siempre no es que después dije este no me da bola no yo lo dejé de hablar y después bueno odiar el canto del pájaro y el sol lo más lindo que te puede pasar al amanecer y yo lo odiaba venir a la madrugada y escuchar los pájaros y estar pegando un martillo acá entonces esas cosas las empecé a vivir de nuevo como volví a caminar y empecé a sentirme bien y bueno soy feliz y 25 años vas a regalarle algo en especial imagina algo bueno muy bueno tiene que ser lo mejor ya pensaste lo mejor se lo regalé anticipadamente le compré un auto me quedé corto con todo lo que hizo con todo lo que hizo le tenía que comprar un avión un roll roll le tenía que comprar un plato volador le tenía que comprar solemos conocerte como por ejemplo las imágenes que van a ir saliendo ahora a continuación mirá que maravilla esta es out of context y también es vintage es el que cantaba el de Juro ¿no? ah es el que cantaba no el de Bon Jovi Bon Jovi claro never say goodbye mirá no tiene mucho rock mucho rock y si da la vuelta parezco Carlito Balá la contratapa ¿de qué año estamos hablando acá? ¿90? 93 y 3 y el prólogo de Alfio Basil claro espectacular el del Coco así este libro te digo la verdad yo viste que el libro de los jugadores de fútbol por ahí cuentan las concentraciones como lo mío es como cuando empecé de chico y pasé por todo por el fútbol por la miseria volver a recuperarme y yo quiero hacer una serie ¿no? porque el libro se vendió casi 40 mil ejemplares y y conté la mitad wow y hay cosas más heavy ¿no? sin mandar en cara a nadie porque muchas empresas salvo Planeta que fue espectacular ¿no? me ofrecían un montón de cosas para que diga bueno contar cosas con Diego con él y si no no pongas a Diego decí la 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 zurda mágica y quién va a ser que sea así parecido entonces no 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 me no trance con nadie pero sí me encantaría hacer una serie nombramos a dos personas ¿no? Basile y Maradona ¿no? que todavía no nos metimos en ese lugar una reflexión de Diego sobre todo porque esta semana se cumplieron mil días el fallecimiento de Diego y alguien que que vos viviste muchas cosas y que la verdad él te amaba y vos lo amabas a él ¿qué reflexión tenés con estos mil días que se dieron y qué en estos días casualmente? creo que a muchos le pasa yo no puedo creer todavía que no esté entre nosotros pero sí cuando muchos veíamos la imagen de él decíamos en cualquier momento se muere Diego y después cuando se murió mismo cuando me parece ya estaba muerto decían lo están por salvar a ver qué pasa decíamos zafa zafa yo creo que se podía haber evitado la muerte la casa donde estaba muy precaria para lo que podía él tenía un baño ecológico porque no podía subir las caleras tenía un baño ecológico abajo no lo cuidaron yo desde Diego tuve con muchos celulares me cambiaron un día le mando un mensaje y me contesta a él que no era él por la contestación entonces le dije decirle a Diego Armando yo le decía decirle a Armando que me conteste él porque vos no sos Diego y a las dos horas me habla él con la huella que tenía cansado y eso y me dice amigo ya no vamos a ver vamos a ver como un asado y contar las anécdotas y bueno después no pasó lo que pasó y no fueron dos meses antes de que nos teman entre nosotros lo que pasa que yo digo no había un desfibrilado en la casa tampoco yo creo ojalá que sea justicia todavía no no está firme nada son conjeturas pero que pague el que tenga que pagar no uno cualquiera ¿no? clarísimo pero bueno con más edad con menos cuidado ¿no? y sin embargo bueno pero bueno ya está y Coco yo digo que fue mi padre futbolístico un técnico que sabía elegir los jugadores que estaban pasando por su mejor momento en la actualidad y muy bohemio muy muy justo y sencillo en las explicaciones que te daba te hacía sentir bien y entonces era un tipo que no le podía fallar ¿no? a nadie le puede fallar pero por ahí a veces te toca más las fibras te entraba más por el tema del barrio de la familia te entraba más por ese lado y uno sacaba ese superávit que tiene dentro del futbolista clarísimo Turco seguimos claro con el auto otro auto ¿qué es auto fuera de contexto? decime si no es fuera de contexto qué hermosura me gustan las gafas una Suzuki Aguatero una 600 combinado no hice juego con las zapatillas no todo lástima los lentes arriba pero son naranjas no no te creo no te creo parece pero no ¿cómo te llevabas? porque la moto con el fútbol no va de la mano te deben haber sacado en esa época no se podía no se podía nada Luisito Isla y yo tenía una moto pasa que yo iba a Racing con la moto viste y un día me agarró y Stephanie dice no no podés venir con la moto yo dejaba en el vestuario ahí al lado viste y viste claro cosas que ahora no podés hacer que no están bien tampoco porque el paragolpe una caída tonta es un guince una caída tonta y yo la dejaba después en la estación de servicio en la esquina y viste caminando de la esquina hasta el vestuario esa moto es lo máximo una 600R una guatera espectacular que locura vamos con la siguiente ¿la seguís teniendo esa moto? no 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 uso más no no ahora que bueno la tenía como de facha no no ahora que si puedo andar a veces ando en moto me gusta tenemos la tercera pieza de Out of Context ahora es un video mirá ¿qué es esto? este es el FIFA en el FIFA vos podés hacer a tus propios jugadores y alguien se tomó el laburo no mirá de replicar la la caripela del turco bastante parecido está mirá la nariz me parece porque la vida es más gordita yo te voy a hacer y te voy a hacer jugar en independiente no no es mala no te estás tirando de los bigotes a la pantera ahí pone el color mirá ahí pone el color está parecido está parecido ¿no sabías de esto turco? no no entiendo un carajo eso no nunca te viste cuando vos jugás al FIFA podés crear tu propio jugador tu propio director técnico si mi hijo lo pone pero yo me pongo muy nervioso con eso viste que el otro día le rompí el Josti porque no está en recar no no me dice ¿sabés que me dijo vamos a jugar? me dice Yamil vamos a jugar bueno pero yo no sé hijo vamos a jugar va ganando 11 a 0 me dejó y me ganó 11 a 0 me ganó y sí y me ganó y empecé con la cosita esa así claro me empieza a faltar aire soy un nervioso yo he jugado en alguna oportunidad en pandemia con Yamil al FIFA no me acuerdo cómo salió ese partido pero hemos jugado ¿lo conocías a mí? sí sí jugamos un par de veces y también él jugaba un par de partidos durante la pandemia en esas transmisiones y yo relataba los partidos ah sí cuando sí me dijo sí y pero bueno nada en el FIFA se puede hacer a cualquier jugador que vos quieras y encontramos ahí la perlita del turco en el FIFA pero te ponen como jugada también porque si me ponen con lo que jugadas no la toco no hay más out of context eran tres no hay más perfecto bueno nos sentamos acá vos es que la gente independiente te quiere te faltó el de la moto de agua moto de agua hice todo mal todo para que para jugar al fútbol es mal hay una hay cuenta por ahí que en algún momento en Lyon te paró la policía también no sé si andando en moto o andando en un auto no no en Francia no tenía no tenía la moneda claro y vos en el peaje tirás una moneda y yo tiré una chapita no y te paró la policía me paró la policía y me quedás en la multa viste claro y yo le decía que te quise te quise arreglar no yo no quise arreglar le dije le dije mire le puedo pagar la multa acá porque en mi país se va en el acto casi bien acá y acá se arregla en el acto viste como es no casi no te dan boleta nada pero me arreglas en el acto casi terminás más que en Francia en Canadá no es tremendo no no las cosas que hice viste pero bueno y encima allá si vos no hablás bien en el francés te dice lleno con pripa te dice claro yo decía un jugo de naranja claro y me decía y le digo entonces le decía a los nenes hablen ustedes y ellos como llevan al colegio me decía un jugo de naranja yo cuando vivía en Avellaneda por ahí cuando jugaba independiente si no salía te cuidabas porque cuando viste por ahí una masa alguno te hizo algo y yo me peleo viste soy un taradito si hay 10 o 1 es lo mismo entonces pero después si cuando estaba en el día a día siempre tengo una anécdota con hincha independiente de esa de esta de esta bueno te bajaste los pantalones sabes que iba con mi señora y voy a doblar para casa y veo que viste el tránsito da medio ahí botellado y un tipo dice se baja los pantalones y me voy a estar casocillo viste y me dice te acordás que me dijiste bueno ahora te lo hago yo pero viene el tipo se bajó el pantalón y me dice ahora estamos uno a uno le digo no porque este es amistoso el otro era por los puntos claro pero y después hicimos una reconstrucción derecho con los chicos en el seño hay una foto estamos ahí hace poquito la hice así igual estaba Marini Reynoso y los que ha sido eran más nuevos estos estaban fusilados otros los que usaban Goico eran ¿cómo te hace sentir la situación actual de independiente? la verdad me da pena viste es feo hablar porque estoy la verdad en frente y es como por ahí lo puede interpretar mal o no pero a nadie le gusta que es yo no sé uno que es de fútbol y es profesional yo siempre digo que que el hincha de independiente vive el de raci y el de raci independiente si no hubiera clásico es una rivalidad pero tiene que ser sana se necesita mutuamente y si seguro lo que pasa que bueno uno que la gente de raci y de eso seguro que lo están festejando y no está mal como pasó un independiente pero después vas bien al que no está al frío a lo real se necesita mutuamente es como decía viste yo con Pipo casi me agarró trompada me dice joda no me decía Pipo me dice yo no quiero curacán se va a llegar el sensor y bueno sos un monstruo pero seguro si porque tenemos 6 puntos seguros mi hijo el hijo de puta yo te iba a decir eso a vos pero no estoy dando todo serio ahora y hablando hablando de los clásicos a quien no le gustaría jugar un clásico con su camiseta cuando llega el clásico uno dice quiero quiero este partido o dice muy bien el clásico con todo lo que implica y no te da ganas de jugarlo el clásico es lo que uno más ambiciona o lo que el jugador nunca quiere jugar y es muy personal yo creo que la mayoría de quienes juegan un clásico después podés estar más nervioso no yo ponele yo tenía compañeros que no voy a dar nombres que en las prácticas las rompían todos después en los partidos por ahí desaparecían o se ponían nerviosos y yo digo boludo estás entrando toda la semana lo más lindo que hay es jugar al fútbol divertite eso es pánico escénico claro entonces como también yo era muy distinto viste que cuando hay un clásico la mayoría de los jugadores entrenan más se meten más yo al contrario yo cuando había un clásico tranqui ponés juegas domingo ¿no? lunes descanso antiguamente martes la camilla era mía la camilla de Turcuarcia ya arrancaba la camilla miércoles en vez de hacer hacía doble turno pero flojito jueves hacía un tiempo de fútbol en vez de dos viernes tenis fútbol el sábado pelota parada y ya el domingo está bien porque no quería llegar con ninguna con nada con nada yo no entré entrenaba bien esa semana pero para llegar sin dolor porque como por ahí me daba el físico porque la genética entonces no estaba ahí está el valero ¿cómo te ves con eso? ahora sí llegó este es un super clásico el i jueguito nosotros tenemos a nuestra campeona campeona vamos campeona por favor el crédito del programa además está alimentada alimentada al mejor de tres completita Cecilia con vos al mejor de tres dejamos ni que eso completa sí por favor por favor te pido bueno no sé no soy tan buena pero bueno acá somos todos en la previa empiezo yo no sin empezar de la figura bueno voy ahora pará pará lo hiciste así como el sojo viste que tenés no sí ¿sabés por qué? vos igual podés usar la técnica que quieras que quieras sos libre utilizar la técnica que quieras turco pero yo sé esta es imposible es imposible por eso yo voy por el clásico tiki el tiki el tiki el tiki no 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 esto me hace acordar para para a la una a las dos y a las esa vamos vamos así ¡oh! esa es nuestra chica a vos esa es nuestra chica por favor no sé dónde estoy acá muy bien muy bien turco al horno pensé que ya lo había esto ya no 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 yo con eso me parece que estás bien solivialo 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 el segundo de Cecilia ahí va nuestra campeona ¡oh! para vos sí para vos para vos también turco una más bueno si metés 3 de 3 concentrate Cecilia metiste una vez 3 de 3 nunca es tu noche es tu noche es decir que no se desconcentren pará yo soy re mal pensada dije ¿por qué soy tan mal pensada? vamos que no se desconcentren ¡ah! bueno lo siento turco pero viste 2 de 3 ¡ay Dios mío! ahora va el turco García le tengo fe ¿eh? ¿qué ericot? no pasó nada bueno a ver pará Fiorito alguna vez con la patatita le da pará una cosa de Fiorito que quiero saber posta esto vos Fiorito el Diego Fiorito está bien sos un poquito más chico jugaste en tu momento se conocían che allá hay uno que la rompe toda porque sabíamos si se hablaba de él pero yo era más grande 3 años cuando vos tenés 9 10 y 12 los te juntás cuando eres 9 vos todavía jugando yo qué sé con los ombitos con la masilla pero se sabía ya sí, sí se hablaba sí ya me quedé no, no, dale dale, dale era para dispar ¡dispersemos! ¡dispersemos! ahí va vamos con la segunda turco ¡ay! y acá hay una campeona pero para la cama meter uno que sea ¡ay! Virgen no me voy no, claro ahí está, perfecto como el gol agatti como el gol agatti 3 a 1 como el gol agatti pará ahora sí nosotros cerramos el programa de esta manera como la tarjeta de boxeo cada uno de los jurados yo me la dan la evolución por favor, Carlos yo quiero que me digan la verdad yo no me enojo porque hay críticas constructivas y destructivas una crítica constructiva está buena te vengo siguiendo hace tiempo te he visto en el partido de AFA Estudio he visto como lo picanteaste al Wi-Fi que seguramente va a estar mirando esto me rompió la pierna tengo la uña negra me pegó acá una patada y otra acá un monstruo, un asesino me divierte mucho la simpatía y el juego Racing independiente así que está probadísimo vení para acá perfecto vení para acá entonces sí, señor astrólogo mi ídolo de la infancia aparte de una frase enorme como si no hubiesen jugado al fútbol muchos morirían vírgenes una frase hasta el día de hoy acaba de cumplir años cambió de década también así que vení para acá el turco muy bien por favor Cecilia y qué decir del turco ídolo y mi ídolo también porque bueno ustedes saben que yo tengo ascendente en Racing temperle con ascendente en Racing así que qué puedo decir mil cosas mil ejemplos tiene muchas cosas como es el ave fénix viste es como pasa por ahí me parece el turco así que qué puedo decir todo vení para acá por favor y cierra el señor Ovaldo Príncipe qué tiene para decir la tarjeta 100 puntos para García 90 para todos los demás mostró pinceladas de historia deportiva pero sobre todo y sin imponerlo habló sobre los caminos de la vida bravísimo sí señoras y señores por una animidad el turco García vení para acá vamos qué foto qué foto gracias vengan todos y nos sacamos la foto llegamos al cierre del programa por favor entren todos entren todos sin vergüenza vengan a la foto vamos adentro adentro a la foto vamos todos los que hemos hecho este programa vení vamos vamos ahí está no ahí está ahí está vamos hermanos señoras señores dentro de una semana venimos con más vení para acá 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 ha vení para acá